Gary ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gary lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tú mi agua es música si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gary vuelve a mí Gary tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Gary Gary ven a casa Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón Por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón Espero que esto leas y en casa pronto estés Gary ven a casa Gary ven a casa Quiero maní Gary ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás cardi Valeo, belleza. Chau chamo, yo soy mág Vereopedia Creo que es acá ya tenemente legítrico OPI es esta zona el típico inquietro, el TNNN, la fórticoité, el TNNN fieldo, ¿verdad? ¡Gracias!